Hola que tal mis estimados camaradas de el nuevo show de la guitarra eléctrica Gus Quintana de este lado para traerles lo que es la primera entrega del miércoles de Head Rush así es vamos a lograr formar una nueva sección de este canal para todos aquellos usuarios que tengan procesadores de esta marca la cual va aumentando en popularidad gracias a su gran calidad y a su precio moderado y vamos a generar contenido con algunas de las dudas más frecuentes acerca de cómo utilizar el procesador como ya sea para el modelo MX-5, para el modelo Geekboard, para el modelo Pedalboard vamos a tratar de hacer contenido que sea fuera de los manuales, fuera de los tutoriales y sobre todo que sea en español y entendible para todos nosotros de habla hispana me da mucho gusto poder hacer un tutorial de un problema que creo les atañe a muchos de los usuarios de primera vez de Head Rush sobre todo del modelo MX-5 y Geekboard que es que el procesador en sí nada más tiene una sola salida estéreo o sea con dos canales, izquierdo y derecho pero que no se puede combinar, es decir no se puede sacar el izquierdo con IR y el derecho sin IR y viceversa sino que forzosamente tenemos que usar o el Impulse Response activo o desactivado lo cual le quita un poquito de versatilidad a la hora de tocar en vivo sobre todo ya la información que hay en internet la verdad es que confunde un poco más ya sea la página oficial de Head Rush o la página de Amazon mencionan que únicamente tiene una salida estéreo lo cual pues te confunde un poco más y a lo mejor hasta mucha gente ha dejado de comprar el procesador por esta mala información hay que recordar que el modelo MX-5 y el modelo Geekboard tienen loop de efectos integrado o más bien salida de loop de efectos ya sea que salida y entrada pero no olvidemos que esa salida es una salida adicional a la salida estéreo, no tiene nada que ver y se pueden secuenciar y se pueden asignar de manera independiente entonces vamos a ver por medio de la programación de la pantalla como logramos sacar una salida con IR activo para el front of house y una salida sin IR activo para poder utilizar en un amplificador de loop de efectos y poder utilizar el cap real del amplificador como nuestro monitoreo en el escenario bueno amigos estamos aquí en el layout del Head Rush MX-5 con una cadena de efectos bastante sencilla la guitarra es una guitarra Washburn de modelo de los 90's con una pastilla humbucker pasiva tenemos que aquí en... voy a usar un pequeño lapicito para apuntar en la entrada lo único que tenemos es Noise Gate seguido de un... la emulación del Ibáñez TS9 Tube Screamer hacia un PV51-50 con Air Reverb de ritmo, perdón de cuarto y tenemos este IR abierto que es el... la B30, Celestion B30 de 2022 capturada por Glenn Freaker de Spectre Sound Studio que le debemos un montón por esta gran captura de IR este es con un micrófono 440 de Neewer si no mal recuerdo esa cadena de efectos está conectada directamente a una interfaz Behringer haciendo la simulación de que es un PA y esta cadena de efectos así como suena está saliendo por la salida estéreo del Head Rush MX-5 que suena increíblemente así ahora el problema de este setup es que la salida estéreo únicamente nos permite hacer desactivar el IR que pues si lo mandáramos así al PA suena pues muy distinto a que si lo activamos ya sabemos que el IR le da todo todo el carácter al sonido digital aquí el pequeño hueco legal que encontramos en el Head Rush MX-5 es precisamente la adecuación o agregar en cualquier parte obviamente depende qué efectos quieren sacar por qué lado pero pues vamos a ponerlo justo detrás del IR vamos a poner un FX Loop muy importante cuando pongan su FX Loop el parámetro de Mix viene por default en 100% hay que cambiarlo a 0% porque si no nos va a sacar toda la salida por el loop de efectos y no nos va a sacar nada por el por la salida estéreo esta salida el send del loop de efectos es digamos que una Y que va a sacar el sonido hacia otro lado a donde está sacando el sonido este loop de efectos al return de un Mesa Boogie Single Rectifier Rectover de 50 watts conectado a un cab Ampeg con bocinas de 10 pulgadas y ahorita para efectos del video lo tengo microfoneado con un Shure SM57 entonces vamos a ver que el sonido es el sonido de un amplificador ya real y este sería mi amplificador de referencia en el escenario el que estaría junto a mí es el sonido de un salido de los comentarios y pues básicamente puedes notar que el sonido es el de un amplificador normal yo sé que para efecto de este vídeo es una bobada meter un ampli digital o una emulación digital en un buen ampli como el mesa buggy single rectifier pero puede ser un amplificador de transistores puede ser un power amp puede ser un pedal amplificador pueden ser muchísimos este maneras que puedes monitorear te en el escenario con este setup pero bueno entonces ya sabemos que el head rush mx5 no tiene solo la salida estéreo sino que tienes otra salida que es el fx loop el send del fx loop que lo puedes utilizar independientemente y acá me refiero independientemente porque si lo ponemos detrás del ir el fx loop no está siendo afectado por el impulse response entonces el impulso response sale directo a la salida estéreo y el fx loop digamos que es una diagonal que sale sin el efecto del ir si lo pusiéramos de este lado el ir está siendo enviado por el fx loop fx loop perdón por el ruido y este pues el sonido es muy distinto para empezar tiene muchísimo volumen muchísimo bien y pues no no es nada no es nada satisfactorio no entonces aquí la cosa es ponerlo después para que el sonido quede sin la afectación del ir y este pequeño truco para mí hizo toda la diferencia entre poder utilizar el mx5 en vivo o no poder utilizarlo entonces espero que les funcione y muchas gracias y bueno vemos que con esta pequeña modificación a la cadena de efectos podemos lograr maximizar la versatilidad de este procesador que de por sí es una pequeña bomba en un paquete muy pequeño pero le faltaba ese detalle y también a la gente de head rush como que no le quedó muy claro que tenía que hacerlo muy evidente lo dieron por sentado de que de que es era algo que la gente ya sabía cómo hacer entonces yo creo que también head rush perdió muchas ventas por este detalle que era muy importante de que puedes utilizar el pequeño mx5 o el gig board para este setup de una salida estéreo con ir y una salida mono sin ir para un amplificador así que pues disfruten utilicen en vivo pónganme en los comentarios si les funcionó y pues nos vemos en el siguiente miércoles de head rush hasta luego en el siguiente miércoles de head rush hasta luego Gracias por ver el video.